Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles, de la semana del día, lunes 25 de septiembre, al domingo 1 de octubre del año 2017. Bueno, obviamente estás viendo que estamos finalizando un mes y vamos a comenzar un mes nuevo, y al igual las de saber que tengo la costumbre de despedir al mes saliente y darle la bienvenida al mes entrante. Pues si gustas acompañarme, extiende tus brazos, abre tu pecho, abre tu corazón, cierra tus ojos si te es posible, inhala y exhala, una vez más, inhala y exhala por tu nariz a tu ritmo, y con tu voz interna exclama, septiembre, te agradezco de corazón todas las experiencias que me has brindado y doy la bienvenida al mes de octubre, con todas las vivencias y experiencias que voy a vivir. Infinitas gracias. Amén. Inhala y exhala, y cuando gustes puedes abrir tus ojos. Por otra parte, te quería recordar de que el día 29 de septiembre, que es un viernes, es el día que se dice que es, o se conmemora a todos los arcángeles. Entonces, bueno, otros dicen que es el día del arcángel Miguel. Y para no hacernos tantas bolas, digamos que es el día de los ángeles, ¿no? Como denominación genérica. Porque vamos a excluir a ángeles y decir que, bueno, nada más es de Miguel. Oficialmente nada más es el de Miguel. Otros dicen que es el de los arcángeles. Y bueno, yo propongo que sea de todos los ángeles, el día en que conmemoramos a todos los ángeles. Entonces, bueno, es el 29 de septiembre. Y, bueno, como sabes, va a ser más corto el video de lo usual. Voy a empezar la lectura con las cartas de Tony Virtue, de la Virgen María. Y por lo de Miguel, voy a escoger del mazo de cartas del arcángel Miguel, dos cartas. Una para su día y una como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros. Pero primeramente vamos a ver cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. En mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas. Una para el día lunes y martes. Otra para el miércoles y el jueves. Y una más para el viernes, sábado y domingo. El día lunes y martes. Miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo. Y, como decía del arcángel Miguel, voy a escoger dos. Una para el día viernes 29. El mensaje nos tiene Miguel en especial en su día. Y escojo una más como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Muy bien, hagamos esto a un lado. Y empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. El mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana dice Truth, Verdad. Así se ve la carta. Y bueno, aquí está representado el arcángel Gabriel, por la gladiola blanca, que bueno, apenas si se distingue. Y dice I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Recuerda que es importante eso de ser amorosamente honesto. Hay gente que cree que es padrísimamente honesta y es sumamente hiriente. Entonces, bueno, seamos auténticos, seamos verdaderos con nosotros mismos, ¿no? Seamos íntegros. Y es importante tener esa integridad con uno mismo de ser honesto, ¿no? Ser transparente. De bueno, no sé, qué sé yo, te gusta fumar. Entonces, bueno, ok, es parte de tu naturaleza, te gusta fumar. Y pues aceptarlo, ¿no? Entonces, tener esa sinceridad de que bueno, es algo que pues disfruto y me gusta y a pesar de lo que me digan, pues es algo que me agrada, ¿no? Entonces, bueno, es como un ejemplo, ¿no? O qué sé yo, que comes mucho chocolate o mucho pastel y estás con sobrepeso. Bueno, pues es algo que te agrada, ¿no? O sea, es importante el reconocernos, ¿no? El decir, bueno, esto es lo que soy, ¿no? Y sea algo positivo o sea algo negativo. Es importante esa franqueza con uno mismo. Y de ahí partimos, ¿ok? Muy bien. Para el día lunes y martes, la carta dice balance. Es el Arcángel Jeremiel. Y dice, Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. Lunes y martes, miércoles y jueves, la carta dice paz. Miren, esta acaba de salir hace poquito. Y es el Arcángel Rafael. Y dice, mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Para el día 29 de septiembre, el día del Arcángel Miguel, o bueno, de todos los ángeles, o de todos los arcángeles, como lo quieras denominar. Nos está diciendo, tu hogar está protegido por los ángeles. Y dice, oración Arcángel Miguel, gracias por cuidar mi casa y sus habitantes. Te pido pongas a tus ángeles guardianes en cada puerta y ventana, asegurando su seguridad. Gracias por guiar mis finanzas para poder costear fácilmente mi renta, hipoteca o impuestos. Así se ve la carta. Entonces, bueno, me encanta porque Miguel nos tranquiliza de que todo está bien. De que estamos cuidados, tanto nuestro hogar como nuestras pertenencias. Y de que todo está bien, ¿no? Siendo el príncipe de los arcángeles. Pero el fin de semana, viernes, sábado y domingo, la carta dice, maestros ascendidos. Y dice, arcángel Metatrón, yo Metatrón, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. Recuerda, este año nos están pidiendo una maestría. Esto no es para asustarte, simplemente es una maestría, ¿no? Va por grados el asunto. No sé, preparatoria, bachillerato, licenciatura y, bueno, ahorita maestría. Ya para el año que sigue vamos un poquito para el doctorado, pero esa ya es otra historia. Entonces, bueno, nos están pidiendo, ¿no? Que nos reconozcamos como maestros, que somos capaces nosotros de ser co-creadores de nuestra realidad y de cambiar nuestro mundo, nuestro entorno y así hacer un mundo mejor. Entonces, reconocete como maestro y tienes todas las capacidades y todas las virtudes para hacer lo más bello tu mundo. Bueno, y muchas felicidades y bendiciones a todos los que celebran algo. Nuevamente, Miguel nos dice... La situación ya está resuelta. Me encanta Miguel porque la verdad nos está diciendo, tú tranquilo, todo está bien, ¿no? Y dice, oración, te entrego todas mis preocupaciones, ocupaciones e inquietudes a cambio de paz en todos los sentidos. Gracias por resolver, describe la situación de una manera divina. Divina. ¿Ok? Así se ve la carta. Y miren, nos están diciendo, ¿no? Miguel, entregame tus preocupaciones y yo a cambio te voy a regalar la paz que está aquí en esta carta. Entonces, bueno, está muy claro el mensaje. Este, la verdad, ¿no? El balance, la paz, la tranquilidad y sacar al maestro que tenemos internamente. Sacarlo a reducir, ¿no? No solo para, este, resolver nuestra vida diaria y cotidiana, sino ya ser un ejemplo, de hecho, para otras personas, ¿no? Puede ser que estés en una situación donde se necesite tener la serenidad. Entonces, bueno, puede ser que otra persona esté en el drama o en el llanto o qué sé yo. Si tú llegas con esa energía de serenidad, apaciguas la situación, ¿no? Y le das esa paz que necesita esa alma atormentada. Entonces, bueno, eso es como un ejemplo, ¿no? Que es un maestro. Es esa luz, es esa energía que llega y transmite alguna virtud, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuál sea tu caso, pero seguramente tú sabrás a qué me estás refiriendo en tu caso muy específico. Muy bien. Entonces, bueno, como sabes, te mando muchas bendiciones. Te agradezco de corazón que compartas estos videos. Cada vez somos más y más personas. Me da un gusto enorme. Te mando muchas bendiciones. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!